Hola iglesia, yo soy el pastor, el asistente del pastor de los estudiantes. Quiero darte la bienvenida a la iglesia esta mañana. Es una bendición el poder adorar contigo hoy. Antes de empezar, tengo algunas cosas que compartir contigo. Primero, viene la Consejería Bíblica del Noroeste en el Pacífico. Las conferencias serán en mayo 6 y 7 con el doctor Nicolás Ellen como conferencista. Hablará temas como la autoestima, la autoimagen, el amor propio y cómo como creyentes podemos incorporarlas en el evangelio. Esto no es solamente para consejeros, es para cualquier creyente que quiera aprender de esto. Así es que te puedes registrar en nuestra app o en el sitio en internet. También tendremos una reunión para hombres el viernes de 7 a 8 y media. Va a ser un gran tiempo en el que vas a poder estar con otros hombres en la iglesia. Estoy muy emocionado. Nuestros campamentos de verano están a la vuelta de la esquina. Vamos a tener estudiantes desde primero de primaria hasta la preparatoria. Las inscripciones se abren hoy. Es un tiempo muy bonito para poder hacer amistades, para ser animados y fortalecidos en tu relación con Dios. Puedes ir a la aplicación o también a nuestro website. Vamos a adorar a Dios por su bondad y su fidelidad. Buenas tardes, iglesia. Y ya que estés aquí con nosotros o en línea, estamos muy contentos de que estés aquí. En Lucas 19, en el versículo 40, es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Este pasaje, estuvimos hablando con tres de los de aquí del equipo, es cuando Jesús entra a Jerusalén y sus discípulos están alabando y están muy contentos. Hay gente que está poniendo las palmas de la palmera y le dicen a Jesús, Jesús, tienes que calmar a tus discípulos. Y lo que Jesús les dice es, de cierto te digo, si ellos estuvieran silenciados, las piedras hablarían. Y hay dos cosas que se me vienen a la mente cuando reo ese versículo. Uno es que el Señor va a recibir la alabanza de la que es signo, sin importar que ya sea que nosotros nos quedemos callados o no. Dios es signo de alabanza. Y toda la creación lo va a alabar. Y la segunda, y la que trajo más convicción a mi vida, es que yo no quiero que las rocas estén clamando, porque en mi adoración yo estuve callada, porque no le di todo mi corazón. Así es que lo que quiero animarte hoy es que Él no necesita nuestra adoración. Él es digno de adorar, pero Él se deleita. Y tenemos la oportunidad de hacerlo. Así es que te animo a que no sean solamente letras que cantamos, que lees en la pantalla, mientras tenemos nuestras manos en el bolsillo y que de manera pasiva lo pasemos, sino que estemos conscientes de que estamos adorando al Rey de Reyes. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a adorar a Dios hoy. No necesitamos que las piedras clamen hoy. Vamos, iglesia. Que nuestra alabanza sea la arma que silencia al enemigo. Que sea el arma que calma toda ansiedad. Cantamos con todo lo que somos y clamamos su victoria. Deja que se eleve. Que nuestra alabanza se levante. Deberíamos derrumbar paredes. Deberíamos a los gigantes caer, porque el temor no puede sobrevivir cuando te adoramos. El Dios que abre caminos está de nuestro lado. Por siempre te levantaremos. Que toda la creación clame, Dios, te adoramos. Que la fe sea la canción. Que venza a los mares que están. Que venza a las piedras. con toda creación lloramos a Dios y te bendecimos oh we praise you oh we praise you esto solamente es un ensayo de lo que vendrá cuando estemos reunidos en el cielo, cuando toda la creación esté ahí, le cantaremos alabanzas a nuestro Dios no nos perdamos de esto iglesia cántalo conmigo así es como se ve el vivir así es como se siente la libertad así es como suena el cielo te alabamos te alabamos no nos perdamos ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Dios, mi Dios, te necesito. Oh Dios, mi Dios, te necesito ahora. ¿Cuánto te necesito? Oh roca de todos los tiempos, estoy parado en tu fidelidad. Eres el mismo Dios. Tú respondes las oraciones. Respondiste las oraciones en ese tiempo y las responderás ahora. Eres el mismo Dios. Eres el mismo Dios. Proveíste en ese tiempo y lo proveerás ahora. Eres el mismo Dios. Eres el mismo Dios. Sanaste en ese tiempo y sanas ahora. Eres el mismo Dios. Salvaste en ese tiempo y salvas ahora. Eres el mismo Dios. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh God, my God, I need you. I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. Oh God, my 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 God, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. On your faithfulness. Todos mis días están en tus manos. Desde el momento que me despierto, hasta que recuesto mi cabeza, yo cantaré de la bondad de mi Dios. Iglesia, si Él ha sido bueno, testifícalo mientras cantas. Toda mi vida tú has sido fiel. Toda mi vida tú has sido tan, tan bueno. Toda mi vida tú has sido tan, tan bueno. Toda mi vida tú has sido tan, tan bueno. Toda mi vida tú has sido tan, tan bueno. Con cada aliento que puedas respirar, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida tú has sido tan, tan bueno. Tu bondad corre atrás de mí. Tu bondad corre atrás de mí. Toda mi vida tú ha sido tan, tan bueno. Toda mi vida tú has sido tan, tan bueno. 因為 tu bondadre. Toda mi vida ha sido fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Señor, estoy agradecido hoy por el regalo de la adoración. Por el regalo de poder cantar y lo que no deja de asombrarme. Y a pesar de que no le añadimos nada a tu gloria, la adoración es algo a lo que tú nos invitas. Y esto ha sido mi oración como iglesia, que adoremos de tal manera que las piedras se callen. Últimamente, que tú seas bendecido con nuestras canciones. Señor, recuérdanos hoy el por qué es que cantamos. Recuérdanos hoy quién eres y recuérdanos qué es lo que has hecho. Salmo 28, 7, nos recuerda que tú eres nuestra fortaleza y nuestro castigo, nuestro castillo. En ti confía nuestro corazón y en ti esperamos. Señor, para cualquiera que esté aquí, que esté débil o en necesidad, yo oro para que a medida que cantan sean recordados de dónde viene su fortaleza. Te doy gracias por el recordatorio en Hebreos 13, que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, que eres el mismo Dios que leímos en la Biblia. Es ese mismo Dios al que adoramos, que no tenemos que preocuparnos en cómo te sientes hacia nosotros, sino que somos bienvenidos en tu presencia. Salmo 149, 1, dice que tú eres bueno con todos y tu misericordia nunca se acaba. Así es que recuérdanos a todos aquellos que estamos en crisis, que somos objetos de tu bondad y de tu misericordia. Y para cualquiera en este lugar que esté aquí, yo pido específicamente por aquella persona que sabe en su cabeza que tú eres bueno, pero que a lo mejor hoy no lo siente de verdad, que puedan volver su mirada a la cruz, la cruz que recordamos el viernes con la tumba vacía, pero que celebramos el domingo. ¿Podrías recordarnos las palabras de Romanos 5, 8, de que cuando aún éramos pecadores, tú mostraste tu amor por nosotros y mandaste a tu Hijo Jesús para que tuviéramos vida y paz y pudiéramos ser rescatados? Dios, a medida que vemos la cruz, que la realidad de tu bondad mueva nuestros corazones a adorarte y que ninguna roca cante por nosotros. Es en el nombre de Jesús que oramos esto. Amén. Pongo, entrego mi mente al Calvario donde Jesús murió por mí. Veo sus heridas, sus manos y sus pies. Mi salvador en ese árbol maldito. La entrada, sellada por una piedra pesada. sigues y seguirás siendo el Mesías. Alaba el nombre del Señor nuestro Dios. Alaba su nombre por siempre. Por días interminables cantaremos tu alabanza. Oh, Señor, oh, Señor nuestro Dios. Y al tercer día, al amanecer, el Hijo de los cielos se levantó de nuevo. Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Los ángeles claman por Cristo el Rey. Vamos, iglesia, vamos a llenar este lugar con su alabanza. Oh, alaba el nombre del Señor nuestro Dios. Oh, alaba su nombre por siempre. Por días interminables cantaremos tu alabanza. Oh, Señor, oh, Señor nuestro Dios. Y Él regresará en una túnica blanca con los rayos del sol que atraviesan la noche y yo me levantaré entre los santos y mi rostro transfigurado en el rostro de Jesús. Dios. Come on, saints, lift your voice nice and loud. Oh, praise the name. Oh, praise the name. Come on. Oh, praise the name. Yes. Come on, fill this room with his praises. ¡Gracias! 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 Te puedes sentar Bueno, buenas tardes Si tú tienes una Biblia contigo ¿Pudieras abrirla en el libro de segunda de Tesalonicenses? Sé que tengas una Biblia de papel o en tu papel Si no tienes una, puedes agarrar una en la silla de enfrente, abajo de la silla Por ahí hay Biblias Mi nombre es John Walker Soy el pastor Del Ministerio de Estudiantes y también de los residentes Hoy es cuando abre el registro para todos nuestros campamentos Ya sea que sea para primaria o para secundaria o los de preparatoria Si tú eres o si tienes alguien en estos grados Nos encantaría que considerara ser parte de estos Estos no solamente son increíbles Pero lo más importante es que es un tiempo en el que nos permite crecer Y descubrir más nuestra relación con Dios Y descubrir más nuestra relación con Dios Pero al mismo tiempo Nos empezamos a conectar En una iglesia tan grande Es muy fácil perderte Y los campamentos de verano Es el mejor tiempo para hacerlo Y si eso eres tú Te pido que tu familia lo consideren Muchos de ellos tienen cartas que te pueden decir Cómo te puedes registrar en el lobby Te pedí que abrieras tu Biblia Segunda de Tesalonicenses Porque hemos estado yendo Por esta serie En el libro de Segunda de Tesalonicenses Es la segunda Es la segunda carta El apóstol Pablo envió una iglesia Que él conocía personalmente En la ciudad de Tesalónica Y él ayudó a empezarla Y en su mayoría Esta iglesia Está enfrentando hostilidad y persecución directa Porque son creyentes Pero también están experimentando Donde hay maestros falsos Que reclaman el nombre de Jesús Y que han tratado de entrar en la iglesia Y confundir con su enseñanza Así es que Pablo les escribe esta segunda carta Para ayudar Para ayudarlos A aclarar la enseñanza A darles amor, corrección Pero lo que vamos a ver hoy específicamente Lo que Pablo hace Es que los anima Es que está tomando el papel De alguien que anima Intentando hablarles de esperanza En estas situaciones Situaciones tan difíciles en las que están Y porque está la palabra de Dios Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos también Así es que si ya lo tienes Podrías pararte conmigo de pie Para que lo leamos juntos Como reverencia a la palabra de Dios Vamos a estar en 2 Tessalonicenses 3 Padre danos corazones humildes Por último hermanos Oren por nosotros Para que el mensaje del Señor Se difunda rápidamente Y se le reciba con honor Tal como sucedió entre ustedes Oren además Para que seamos librados De personas perversas Y malvadas Porque no todos tienen fe Pero el Señor es fiel Y Él los fortalecerá Y los protegerá Del maligno Que el Señor los lleve a amar Como Dios ama Y a perseverar Como Cristo perseveró Vamos a orar Padre te damos gracias Porque tú nos hablas A través de tu palabra Te pido que nos des corazones Humildes que estén dispuestos A oír lo que tú quieres Decirnos hoy Y que nos des ojos Para ver Para que podamos ser personas Que puedan poner su esperanza En ti Que seamos personas Que a medida que tú nos hablas Podamos ponerlo en acción Lo que tú nos mandas hacer Oramos esto en el nombre de Jesús Amén Así que cuando ellos escucharon Las buenas noticias Sobre la vida, la muerte Y la resurrección de Jesús Lo que llamamos El Evangelio Que simplemente una palabra Que significa buenas nuevas Pero también nos recuerda que No todos Abracen estas buenas noticias Y el motivo por lo que esto ocurre Es porque el Evangelio Hace dos cosas El primero y lo más importante Es que el Evangelio Salva El Evangelio Salva personas Te salva a ti Y nos me salva a mí También nos pone En perspectiva Quienes somos en esta vida Y lo que hace es que todo nuestro pecado Es perdonado Cuando Él nos ve Nos ve como una nueva criatura Nos da Un nuevo diseño Pero al mismo tiempo Pone su Espíritu Santo en nosotros Para que por primera vez Podamos vivir una vida Que lo honre El Evangelio Salva a la gente Esto es lo que hace Esto fue lo que compró Jesús Pero si todo esto es verdad También significa Que el Evangelio No solamente salva Pero también significa Que yo no soy mi Dios Ni soy mi propio Salvador Significa que tú y yo No somos los buenos No somos los poderosos No somos los sabios No somos los sabios Y en una habitación De este tamaño Sé que algunos De nosotros también Podemos pensar Otras cosas Pero lo que Él Nos quiere decir Es que si Jesús es Dios Y nuestro Salvador Eso significa Que yo no lo soy Y eso no es Lo que nuestro orgullo Quiere oír Es que no nos guste Esto es por eso Por ejemplo Cuando Paul Cuando él escribió A los Thessalonians Cuando él viajó A la ciudad de Corinth El Evangelio Fue llamado Fúlido Y eso es porque Corinth fue conocido Como una ciudad Para sus sensuales Y sus opciones Y para los Corintianos Cuando Pablo Fue a Corinto El Evangelio Fue llamado insensato Porque Corinto Era conocido Por sus placeres sensuales Y confiar en el Evangelio Significaba cambiar Su comportamiento En Atenas Se burlaron del Evangelio Porque Atenas Era la sede Del intelectualismo En el mundo griego Y creerlo significaba Que no eran tan inteligentes Después de todo Y en Thessalonica La misma ciudad En la que se encontraban Estas personas Los líderes religiosos De la ciudad Formaron una turba Contra ellos Porque si el Evangelio Era verdad Significaría Que su sistema De creencias No lo eran Y porque el corazón humano Es el mismo A través de toda la historia Y a lo mejor En tu familia No se están burlando De tu fe en Cristo Pero a lo mejor Una conversación Acerca de Jesús Es algo que no estás Dispuesto a tener O a lo mejor Tú amas tu trabajo Lo necesitas también Pero te preguntas ¿Cuánto tiempo más Podrás estar ahí Antes de que te hagan renunciar O tengas que hacerlo Por convicción bíblica? O a lo mejor Estás aquí Y estás en secundaria Y cuando viajas Con tu equipo Solo estás tratando De no caer En lo que ellos Están haciendo Sin parecer juzgados O totalmente Fuera de lugar Pero aún así Hay tensión Y porque El evangelio destronado Va a enfrentar hostilidad Pablo le está escribiendo A un grupo de personas Que enfrentan esto Debido a su confianza En Jesús Pero Y esta es nuestra Gran idea Es que Aún en medio de esto Tenemos una esperanza Verdadera En medio de la hostilidad Hacia el evangelio Esta es una fe real Y es importante entender Que estos no solamente Son sentimientos vacíos Porque una esperanza Verdadera Se basa en algo Y te lleva A alguna parte En nuestras vidas Y el porque Podemos tener esperanza Aún en medio De la hostilidad Es porque Podemos orar Poderosamente Por la difusión Del evangelio Y Pablo Les pide Que oren Por tres cosas Les dice Puedes orar Para que el evangelio Se propague Pero también Ora Para que a medida Que hace esto Que sus mentes Lo abracen Ora por protección Por ellos Mientras van Y piensa por un segundo ¿A quién se le pregunta En comparación Con la composición Y piensa por un segundo Qué tan pequeñas A veces pueden parecer Las oraciones Frente a esto Y esto es Pablo Que les están pidiendo Que oren Y si no estás Familiarizado con Pablo Pablo En este sentido Es un semental Es un profesional Ha plantado iglesias Es pastor Es misionero Milagrosamente Escapado De prisiones Y es como Hey Pablo ¿Qué te pareció Es por nosotros? Una de las cosas Que une A todos los creyentes Sin importar Que tan maduro Espiritualmente Seas Es que cada uno De nosotros Somos invitados A venir a Dios En oración Es por igual No importa No importa Si has estado Caminando Por días O por décadas Tus oraciones Importan Y específicamente Importan En lo que Dios Está haciendo Las mentes Y los corazones De otras personas También me imagino Pero como es que Esas oraciones Parecieran tan pequeñas Enfrente de todo Lo que está pasando Y sus oraciones Y las nuestras También pueden sentirse Tan pequeñas Frente a un maremoto Con lo que vemos Y entonces Es como ayudan Mis oraciones Y esto me recuerda Como Israel Entró a la tierra Prometida En el libro De Josué Y Dios les dijo Que había Lo que tenían que hacer Pero la tarea Era abrumadora Y Dios prometió Que se los había dado Y que él Lucharía en su nombre Pero estaban Abrumados Y escucha esto Entonces Dios responde Y les dice Aunque yo te he prometido Que te la voy a dar Es tuya Te la voy a dar Y dos Te he prometido Que yo voy a pelear Y voy a estar ahí Trabajando Para que tú la tomes Y con estas promesas Israel empiezan A tomar la tierra Con la ayuda de Dios Pero con el tiempo Algunos de ellos Empiezan a detener Y algunos de ellos Como Josué Que es el líder De Israel Repara Y da Este discurso Como de película Conmovedor Está en Josué 18 Y mira lo que dice Josué Entonces Josué Le dice al pueblo De Israel Hasta cuando Vas a postergar El entrar a tomar Posesión de la tierra Que Jehová Ya te ha dado El Dios De tus padres Y fíjate aquí Que Aquí se están Él dijo Dos cosas Si el Señor Te ha dado la tierra Él es quien Te la ha dado La victoria Es por Él Pero aún en medio De esto ¿Por qué no la has tomado? ¿Por qué no has Participado De esto? Él dice esto Porque las promesas Y la obra de Dios Facultan a su pueblo A la acción No la quitan Y nuestras oraciones Importan Por a quién oramos Y por qué oramos No por nuestras palabras Por el tiempo Que hemos sido creyentes Entonces sí importa Cuando tú y yo Oramos Para que el Evangelio Se esparza Cuando oramos Por protección Para aquellos Que lo traen Sí importa Cuando oramos Por nuestra familia Amigos Iglesia Misioneros Y creyentes En todo el mundo Porque Aunque haya Una brecha De edad Cultural O geográfica Entre nosotros La oración Es lo que acorta La distancia Entre todos Los creyentes Y es una manera En la que todos Participamos En la difusión Del Evangelio Así es que Hay esperanza En medio De la hostilidad Porque tú y yo Podemos orar Podemos Ser oraciones Poderosas También hay esperanza Porque podemos Ser animados Cuando confiamos En la fidelidad De Dios Tú y yo Podemos ser animados Ese es el resultado Cuando ponemos Nuestra confianza En la fidelidad De Dios De manera consistente No cada noche Pero casi siempre Después de la rutina De poner a los niños En la cama Generalmente yo Acuesto a mis Dos hijos Y mi hijo De en medio Es el que En ese momento Dice Ok Ahora voy a Conversar Voy a platicar Entonces Él empieza a decir Papá ¿Te puedo decir algo? Y ya está Levanta su mano Como si estuviera en clases Y generalmente Va desde Papá Te amo Hasta papá Encendí algo Fuego Y generalmente Él te dice Papá ¿Te puedo decir algo? Y Y entonces Cuando las luces Se apagan Y estoy a punto De irme Me dice Papá Estoy asustado Generalmente Son diferentes razones Tiene seis años Entonces Su mente De seis años Pero Lo más reciente Por la que Está asustado Son Por los zombies Y no Yo no le pongo Películas De zombie En mi hijo De seis años No es por eso Que está enfermo Pero cualquiera Por la que sea La razón Que él le tiene miedo A los zombies Le digo ¿Sabes qué? Pues entiendo Que le tengas miedo A los zombies Pero esto Es lo que es verdad Entonces les recuerdo El primero No son real Pero y segundo Tu hermano Está aquí contigo Tu papá y tu mamá Están aquí al lado Estás en tu casa Pero también Dios te ama Todo está bajo Su control Y él protege A su pueblo Y quiero que Lo recuerdes Y sé que Él tiene seis años No son palabras Mágicas Que inmediatamente Hacen que ya No esté enfermo Pero es Recordarle Lo que es verdad Incluyendo Cuando estés Asustado Aunque tengas Seis años Y Pablo Lo que está haciendo Algo similar aquí Les intenta decir Que Dios Es fiel Y otra manera De traducirlo Es Leal Que Dios Es leal Contigo Y conmigo Qué manera tan increíble De describir Al Dios Del universo Y cómo se relaciona Con eso Qué hemos hecho Para ganar Que Dios Sea tan leal Con nosotros Y últimamente Su fidelidad Hacia ti Y hacia mí No se basa En nuestro mérito De ella Dios No es fiel Contigo Por lo bueno Que seas Es fiel Contigo Por lo bueno Que es Él Y de la misma Manera En la que tú Y yo No podemos Ganar Nuestra salvación Tú y yo No podemos Hacer que Él sea Más o menos Fiel A nosotros Si ves en el pasaje Puedes ver por un segundo Lo que En lo que Él es fiel Cómo se muestra Su fidelidad En la vida Del creyente Y Pablo Lo describe Lo primero que hace Él Es que Él establece También guarda Nos guarda De lo que Viene en nuestro Camino Él se asegura En el que tú Y nosotros Sigamos viviendo Una vida Que lo honre Tanto en el presente Como en el futuro Otra manera De decirlo Es que Las acciones De Dios Que vienen De su fidelidad A la luz De su pueblo Suficientes Para todo Lo que necesitamos Por el tiempo En el que No lo necesitemos Presente Y futuro Y el recordatorio De todo esto Es el Evangelio Es la prueba De que Dios Es fiel Si Él fue fiel Por morir Por nosotros Mientras éramos Pecadores En nuestro Peor momento Entonces ¿Por qué Dejaría de ser Menos fiel Ahora En nuestro Sufrimiento Y lo que Jesús Ha completado Por nosotros Ha respondido A nuestra Mayor necesidad Porque Su trabajo En no Porque su trabajo Ahora estaría Incompleto De alguna manera Y esto Se convierte En algo En lo que Tenemos que Poner nuestra Confianza Es cuestión De confianza Y la pregunta Para cada uno De nosotros Es confías En que Él Es así Y en la vida De cada uno Que cree En ellos Basado En su carácter Y no en el De nosotros Una forma De decirlo Es que se manifiestan Nuestras emociones Y nuestras acciones Son Revelan Que es lo que Está pasando Adentro de nosotros Si Dios Es fiel Y poderoso Para protegernos Lo que Significa Es que Podemos ser Sabios Al saber Y entender Que estamos En una batalla Real Con un Enemigo Real Pero no Tiene que Dictarnos Nuestra vida O si Él es fiel Para mantenernos Caminando Con Él Podemos Convencer Podemos Tener convicción Cuando pecamos Pero no Tenemos que Saltar Del acantilado De la desesperación En el que Pensamos Que Dios Ya no tiene Ya no Quiere nada Que ver Con nosotros Y si Él es fiel No solamente En tu vida Sino en la vida De los que Tú amas Eso significa Que tú Y yo Podemos Buscar Tener una Influencia Piadosa Pero me Protege De actuar Como su Dios Y me Protege De actuar Como su Conciencia Lo que Nos haría Manipuladores O controladores Y de nuevo Esto es más fácil Decirlo Que hacerlo Para estar Confiado De que Dios Es fiel Pero es ahí Donde tú y yo Nos podemos Apoyar Los unos a los Otros Porque si Tenemos Confianza En la Fidelidad De Dios Debe Naturalmente Llevarnos A animarnos Unos a Otros Y dice Esto es lo que Yo veo Que Dios Está haciendo En tu vida Dios Es así Así es que Esto es lo que Él está Haciendo En tu vida Y es tan fácil Para ti Para mí Olvidarnos De esto Cuando nos Involucramos Solamente En nuestras Cosas Nos olvidamos De animarnos Unos a Nosotros Es muy fácil Volvernos Críticos O cínicos Y todo lo que Vemos es La disfunción O las Fallas De los Que nos Rodean Y con El tiempo Nos convertimos En Amonestadores Más Que en Animadores Y piensa Esto Por un Segundo ¿Cómo Sería Si fuéramos Una iglesia Que nos Recordáramos Mutuamente Lo que Dios Está haciendo En nuestras Vidas Y Luego Realmente Nos lo Dijéramos Que no Simplemente Le Diéramos Las Gracias A Dios Por Las Cosas Buenas Que Han Hecho Sino Por Todo Lo Que Está Pasando En Nuestras Vidas ¿Cómo Se vería Si Hiceremos Esto Con Nuestros Amigos Con Nuestro Esposo Con Nuestros Hijos En Nuestros Grupos Estudio Estudio Y Me Estoy Hablando A Mí Mismo En Cada Uno De Estos Ponte a pensar Lo que Es Ayuda A Construir Nuestro Corazón Ayuda A Construir Esperanza Una Esperanza Verdadera Que Está Fundamentada En La Idea En La Que Dios Es Fiel Y Está Trabajando En Nuestras Vidas Por Por Su Carácter Por Lo Que Él Es No Por Lo Que Yo Soy Quiero Animarte A Que Te Tomes Un Segundo Antes De Que Escribas Al Menos Un Nombre De Alguien A Quien Deberías Estar Animando Y Y Cuando Lo Hagas Cuando Te Acercas A Ellos De De Manera Personal O Cualquier Medio Electrónico Quiero Que Les Digas Esto Es Lo Que Yo He Visto Que Dios Está Haciendo En Ti Es Parte Una De Las Por Las Que Estamos Aquí También Tenemos Esperanza Porque Podemos Crecer En Amor Y Perseverancia A Través De Cualquier Circunstancia Esto Solo Es Posible Porque Dios Nos Amó Primero Y Jesús Perseveró En La Cruz Por Nosotros Si lees El Versículo 5 Se Trata De Dos Realidades De El Amor De Dios Por Nosotros Y La Perseverancia De Jesús Por Nosotros Pero También Es Sobre El Amor Y La Perseverancia Que Nosotros Mostramos Pero El Orden De Estos Importa Si Piensas Estos Son Dos Cualidades Que Estoy Muy Confiado Que Cualquiera De Nosotros Quisiera Tener En El Que Amamos Sin Importar O Que Tenemos La Capacidad De Perseverar En Cualquier Circunstancia Pero Existe Un Peligro Real Para Los Que Escuchamos Esto Y Pensar Oh Es Que Me Tengo Que Esforzar Más O Pensar Que Únicamente Dios Lo Hace De Manera Mágica Pero Ninguna De Estas Es Verdad La Oración En Este Versículo Es Que Dios Ayuda Que Nuestros Corazones Sean Dirigidos O Apuntados Sin Ninguna Obstrucción Su Amor Increíble Que Él Tiene Por Nosotros Y Que Podamos Ser Verdaderamente Capaces De Amar Y Perseverar De La Misma Manera Sin Importar Nuestras Circunstancias Y Afortunadamente Para Cada Uno De Nosotros Dios Ha Hecho Un Camino Para Que Crezcamos De Manera Continua Hay Una Manera En la Que Tú Y Yo Podamos Crecer Es Cuando Tú Y Yo Le Abrimos Su Palabra Y La Leemos Y Meditamos En Ella Y La Memorizamos Y Confiamos En Ella Si Es 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 Dios Quien Obra En Nosotros Al Ser Amorosos Y Perseverantes Pero En Este Proceso Nosotros No Hacemos Nada Para Para Pintarles Una Una Mejor Imagen De Lo Que Estoy Hablando Vamos El Salmo 1 Y Los Primeros Tres Versículos Nos va A A A Obtener Una Imagen De Cómo Se Ve Esto Dice Bienaventurado El Varón Que No Anduvo En Consejo De Malos Ni Estuvo En Camino De Pecadores Ni En Silla De Escarnecedores Y Asentados Sino Que La Ley Del Señor Está Su Delicia Y En Su Ley Medita De Día Y De Noche Será Como Árbol Plantado Será Como Árbol Plantado Junta Corrientes De Agua Que Da Su Futo En Su Tiempo Y Su Hoja No Cae Y En Todo Lo Que Hace Prosperará Fíjate Aquí Piensa Por Un Segundo Cómo Es Descrita La Palabra De Dios Está Escrita Como El Agua Fresca Para Ti Y Para Mí Nuestra Vida Está Diseñada Para Ser Anclada No Solamente Leer Las Palabras De La Biblia Hará Que Seamos Más Amorosos Y Perseverantes Tú Y Yo Tenemos Que Acercarnos De Una Manera Particular Y Lo Esto Significa Es Que Cuando Tú Y Yo Entramos Y Leemos Las Escrituras Para Llamar Verdadero Lo que Dios Llama Verdadero Nuestros Corazones Están Sintonizados Para Desear Lo que Dios Llama Bueno Y Dios Obra A Través De Esto Para Producir Un Resultado En Nuestra Vida Que Incluye Cosas Como El Amor Piadoso Y La Semejanza De Cristo En Nuestra Perseverancia De De La Misma Manera Que Un Árbol Depende Del Agua Para Producir Fruto Nosotros Dependemos De Dios Obrando A Través De Las Escrituras Para Que Seamos Más Amorosos Y Perseverantes Pero Aún Hay Acciones Que Tú Y Tenemos Que Tomar Que Es Estar Plantados Cerca Del Árbol De La Misma Manera Que Un Árbol Depende Del Agua Para Producir Fruto Nosotros Dependemos De Dios Obrando A Través De Las Escrituras Para Que Seamos Más Amorosos Y Perseverantes Entonces Tomamos La Decisión De Ser Plantados Cerca Del Agua Para Estar Continuamente En Su Palabra Y Observe Como Dios Dice Una Corriente De Agua Lo Que Significa Que Es Una Fuente Fresca Constante A la Que Siempre Podemos Volver Sin Importar De Nuestra Edad O Nuestras Circunstancias Podemos Continuar Regresando Y Creciendo En Nuestra Comprensión Y Afecto Por El Amor Y La Paciencia De Dios Hacia Nosotros Por Ejemplo Cuando Lees En Génesis Lo Que Encuentras Es Que Dios Es Un Dios Amoroso Que Nos Creó Y Que Nos Hizo Conocerlo Y Caminar Con Él En Éxodo Encuentras Que Dios Es Un Salvador Amoroso Que Salva A Su Pueblo De Lo Que No Pueden Ser Salvados En Nehemiah Vemos Que Dios En Su Amor Reconstruye Las Cosas Rotas Eso Es Lo Que Él Hace En Este En El Libro De Esther Vemos Que Dios Está Amorosamente Presente Incluso Cuando Pareciera Que No Está Y Cuando Pareciera Que Nada En Su Que Nada En Tu Vida Estuviera Trabajando Pero Está Trabajando En La Vida De La Gente Ordinaria Como Tú Y Como Yo En El Libro De Oseas Aprendemos Que Dios Es Fielmente Paciente Con Las Personas Que Ni Siquiera Le Son Fieles En El Libro De Jonás Aprendemos Que El Amor De Dios Persigue Hasta Lo Peor Y Que Nadie Que Ha Ido Demasiado Lejos De Él Y En Los Libros De Mateo Marcos Lucas Y Juan Vemos Que Dios Amó Tanto A Su Pueblo Que Mandó A Su Hijo Para Que Se Hiciera Uno De Nosotros Y Se Convirtiera En El Sacrificio En Nuestro Lugar Y Que Pacientemente Soportó Los Horrores De La Cruz Para Que Tú Y Yo Pudiéramos Ser Salvos Y Luego En El Libro De Efesios Aprendemos Que Este Fue Su Plan Paciente Todo El Tiempo Como Es Que Nos Iba A Reunir Como Su Familia En Primera De Juan Vemos Que Dios Es La Misma Definición De Amor Y Que Su Amor Existía Por Nosotros Aun Antes De Que Tuviéramos Algo Por Él Y En Revelación Vemos Que Dios Es Un Restaurador Que Lo Que Lo Hemos Estado Esperando Pacientemente Se Cumplirá Y Este Es El Dios De La Biblia Y Aunque Nosotros No Somos El Punto Principal De Estas Historias Pero Porque Dios Lo Es Cada Una De Estas Historias Tiene Que Ver Con Tu Vida Y Con Mi Vida Aquí Y Ahora Él Es El Mismo Y A Través De Esto Él Nos Invita A Volver Continuamente A Él Para Que A Través De Él Podamos Apuntar Nuestros Corazones Sin Ninguna Obstrucción Hacia Su Amor Y Su Paciencia Para Que A Través Del Tiempo Él Pueda Trabajar A Través De Nosotros Para Que Podamos Vivir Y Enfrentar Las Cosas Sin Importar Lo Que Estemos Pasando Él Lo Hace Posible El Evangelio Salva Salva Pero También Destrona Y Eso Es Lo Que Hace En El Corazón De Los Humanos Y Por Esto Va Enfrentar Hostilidad Pero En Medio De Esto Siempre Hay Una Esperanza Verdadera Para Ti Y Para Mí Porque Podemos Orar De Manera Poderosa Para Que El Evangelio Se Esparza Se Proclame No Por Nosotros Sino Por ¿A quién Le Oramos Y Por ¿Por qué Oramos? Tú y yo Podemos Tener Esperanza En Medio De Esto Porque Podemos Experimentar Y Ser Animados Cuando Nuestra Confianza Está Siendo Puesta En Dios Y Es En Su Fidelidad Que Es Basada En Su Carácter Y No En El De Nosotros En El Que Podemos Ser Invitados Y Animarnos Los Unos A Los Otros De La M Manera Y También Podemos Tener Esperanza Porque Tú y Yo Podemos Crecer En Amor Y Perseverancia A Medida Que Crecemos En Nuestra Comprensión Y Afecto Por El Amor Y La Perseverancia De Dios Por Nosotros Y Lo Vemos Esto En Su Palabra Siempre Hay Esperanza Siempre Hay Esperanza En Medio De La Hostilidad Vamos A Orar Padre Te Damos Gracias Porque Tú Eres Bueno Te Damos Gracias Porque Eres Fiel Y Paciente Porque Eres Amoroso Porque Tú Eres Quien Siempre Ha Sido Oro Para Que Podamos Ser Personas Que Siempre Podamos Poner Nuestra Esperanza Y Que Nuestra Confianza Esté Arraigada En Ti No En Quienes Nosotros Somos O Lo Bueno Que Pensemos Que Seamos Sino Que Seamos Personas Que En La Manera En La Que Hablamos En La Manera En La Que Pensamos Se Muestre En Quien Está Puesta Nuestra Esperanza Gracias Porque Tú Trabajas En Nosotros Sin Importar En Donde Nos En 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 Nombre De Jesús Amén Si Tienes Alguna Necesidad Por Cualquier Razón Aquí Tenemos Personas Que Les Encantaría Orar Por Nos Vemos La Otra Semana Y Disfruta El Sol